Para mí reconocer la importancia de la educación es cuando me dio mi libertad y a lo que me refiero es cuando aprendí a leer empiezas a entender información por ti mismo, no tienes que nadie te la cuente, alguien te diga o te tenga que convencer, tú mismo eres dueño de tus propios pensamientos, a mí me hice una promesa que, por favor, ayúdame y un día voy a ayudar a otras personas y el segundo año estudiando, estaba pasando en Barcelona, ese verano empecé a organizar la primer recolecta de maletas, uno se colectó para 57 estudiantes, el segundo ando para 120, el tercero 200, el cuarto año más de 250 y el quinto año este año se coleccionaron más de 300 maletas en Dallas y Forward, mi padre toda mi vida ha trabajado en limpieza, mi mamá igual, obrera de bodega y más que nada cada acción de ellos me ha dado la oportunidad de creer en mí mismo, el tiempo que más que nada, a lo mejor no tenemos dinero creciendo pero ellos siempre compartieron su tiempo con nosotros y para mí ese cariño, ese amor es lo que me ha hecho fuerte y me ha inspirado para luchar por lo que yo creo, que es mi gente y mi comunidad. Me he ayudado a muchos discursos compartiendo mi historia y mucha gente decía, oiga, el chavo Adán, Adán, pero yo, aunque mi vida estaba mejorando, en mi barrio todos seguimos igual y para mí dije, ¿cómo puedo representar a mi gente ya ahorita? Yo no quise que nomás sea de mí, que no nomás hablaran de Adán y creando PODE Networks se me dio la oportunidad de crear una plataforma que representa a alguien más que mí mismo. Yo más aprendí a lo importante de educación en el colegio, se me volvía la mente, dije, mi gente tiene que saber eso ya ahorita. Ahorita hablando que tenemos más de 200 niños creyendo en educación, en comunidad, en liderazgo, en sí mismo, es la meta de mi programa. PODE Networks es lo que hace, todo lo que a mí me ayudó a ganar becas, yo tengo que buscar las oportunidades o crear las oportunidades para otros niños. Yo lo logré por accidente, no tiene que ser accidente para mis niños. Si ya sabemos qué es lo que funciona en el sistema que no está creado para las minorías, tenemos responsabilidad como líderes crear esas oportunidades y la marcha fue una oportunidad de demostrar para ellos su propio, que estén orgullosos de su identidad y para mí no hay otro lugar en este mundo que me gustaría usar mi talento, usar mis experiencias de ayudar a otros. Porque yo pienso que la única manera que vamos a salir adelante como comunidad es darnos la mano uno al otro. Y para mí estar aquí de maestro me da la oportunidad de estar en el piso con la gente ayudando y ayudarlos a entender el sistema de educación.